A nosotros, porque no solo a mí, a nosotros los sebollanos estamos alegres del proyecto, estamos felices, porque nunca hubo una preocupación como tal, como la de nuestro gobierno, que vino a preocuparse. Este era un sueño en la Sedovia, un sueño hecho realidad, que ahorita lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Anteriormente nosotros estábamos olvidados. En los tiempos neoliberales, pues tuvimos una escasez de medicamentos. La salud no había, no era gratuita, todo era comprado. Está bonito, me alegro, me alegro por mis hijos también, porque lo van a usar, lo vamos a estrenar todo si ellos quieren. A veces uno se queda hasta sin palabras, cómo poder expresar este gran, enorme logro. Van a haber menos traslados a la ciudad de Managua, eso va a inferir en la familia, porque a reducir los costos, venimos también a generar empleo. Garantizando este 51% de mano de obra local, dinamizando lo que es desarrollo económico local. Seguir confiando en nuestro comandante Daniel por más proyectos, por más inversiones, por más desarrollo para nuestra Nicaragua. Seguir continuando con este modelo y apoyando siempre a este buen gobierno, siempre con nuestro líder máximo, el comandante Daniel, que es el único que se preocupa por el pueblo. Todos juntos, vamos adelante. Daniel 2021, fuerza de pueblo que vence.